El Cielo Resplandece La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como su canisiera una erosión De un rito gran glacial Podrás ver de cerca un gran rato No importa lo que suceda Siempre el ánimo mantendré Vibrante mi corazón siente emoción Aruna, Genki, Dama, Shalá, Get Shalá No pienses nada, solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá, Get Shalá No pienses nada, solo escucha El Cielo Resplandece a mi alrededor Al volar de sellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puede cruzar hoy el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como su canisiera una erosión De un rito gran glacial Podrás ver de cerca un gran rato Shalá, Get Shalá No importa lo que suceda Sonreiré El Cadejón El Cielo Resplandece a mi alrededor